¡Vamos, Rebardo! ¡Let's go! ¡Soy furbo! ¡Me encanta el furbo! ¡Soy un hombre! ¡Me encanta el furbo y las mujeres! ¡Vamos a tirar aquí! Habría que tirar a España, en realidad, ¿eh? No, yo tiraría a España. Yo quiero tirar a España. Pero es que, Mario, es que es Subasa. O sea... Claro. Pero es que abajo está... Es Subasa chiquito, encima. Es Subasa de chiquito. Y es que abajo está Iker Casillas. ¡Qué maravilla! Es que también... Pero Subasa... Subasa te llama más. Pero es que este tío... Espérate. Este tío no es ni muchísimo menos español. Es que no me cuadra. Es Michel. Pero que no es español. Me da igual. Rubio con ojos azules. ¿Cuántos españoles hay así? No es representativo. Michel era así. ¿Quién es este? Blueno. Blueno es hierro. Es hierro. Es hierro. Blueno es hierro. Es hierro. Cascayusí. Cascayusí. Escalusi. Me encantan... Me encantan los nombres que se inventa el juego para no pagar derechos. Es maravilloso. Pero es que son de desmangas. ¿Y Mikael quién se supone que es? Michel. No, ese se inventa. Michel y Rafael son, por así decirlo, jugadores... Rafael es del Soria. ¿Del Soria? Sí, sí. Bueno. Y Michel jugaba en Inglaterra. Voy a tirar aquí porque está Subasa. No por otra cosa. Así que... 400 Dream Balls. No sé por cuánto me da Mario. Pero bueno, vamos para allá. Para el full steps completo. ¡Ole, Betis! ¡Ole! ¿Puedes empezarte el del... ¿Puedo empezar el de España? El de locos. Sí. De la españita. Vale. Dame cositas, por favor. No le des nada en este. A ver, me dais nada. ¡No! ¡Eh! Hay muchos... Hay foguitos, eh. ¡Ja! Hay una polla como la manga de un abrigo. Eso es lo que hay. Sí, era la verdad. ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Esquipe, esquipe. ¡Hombre, loco! Esquipe a mí me salió. Te ha salido ramita y encima te ha pegado para atrás. ¡Litero! ¡Tío, qué mal va! Va mal a ti, ¿eh? ¿Qué haces? Tengo que bajarme el volador este de nuevo. ¿Pero cuál? El 4 más 1. ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Pero que me asobas a ver el juego! ¡El otro! ¡El otro! Llorando por los bajillos, ¿sabes? ¡Dámelo ahí! ¡Ahora sí! Aquí no hay nada. Aquí sí que hay algo. Aquí no. Aquí sí. No, aquí no. Lo está cargando, ¿ves? Pero es porque te va mal, no porque esté cargando ese juego, ¿sabes? ¡Guau, no! ¡No! ¡Guau, 3, 1, ¿no? Por intentar entrar en mi juego. Estás, claro, estás entrando en territorio desconocido. Tío, ojalá me saquen subas ahora solo para joder. A ver, cojo el coche y te mato, tío. Te atropello. Pero antes, ven a por mí. Ven a por mí, lo mato yo. Vale, vale. Que yo sé que ya siempre a las 4 te vas a por tus cereales a comprar los poqueles. ¡Hoy me toco cereales! ¡No! Dale a vender, dale a vender. Hoy también tienes que ir al campo a por ellos, ¿qué haces? A cultivarlos. A darle vos mil para que crezca los cereales, ¿sabes? Yo respeto a Roberto. Venta al lote. ¡No! Va muy mal. Se da nincho aún. Está nincho. Es coreano, es fake, ¿eh? ¡Me va muy mal! Yo creo que tienes que rincer. O sea, tienes que formarte el ordenador, ¿verdad? La verdad es que me está dando muchos problemas. Sí. ¿Te puedes creer que no sé cómo se llama que tengo que buscar? Pero solo sé que tiene la camiseta amarilla. ¿Qué te dije? Sé que tiene la camiseta amarilla y está de lado. ¡Pues como todos los personajes del juego! ¡Me sale Rivaldo! ¿Rivaldo te salió John Key? ¿Cuál, cuál es, cuál es? Tiene varios juegos buenos. Uno verde. Vaya. ¡Seguimos! Ojo, casa, aquí se viene algo. Hombre, ya era hora. Se va tocando, ¿eh? ¡Dámelo! Es que yo a este juego he jugado bastante. De forma no irónica, ¿eh? Sí. Pero sin tus manos, con las mías. A ver, a veces he jugado yo. No. Hubo una temporada que me hice las diarias como una semana entera, ¿eh? Pero, tío, puede pasar. Vale, bueno. Verde, dame uno, por favor. ¿Puede haber algo? ¿Puede haber algo? ¡Me cago en su puta madre! ¡Pero qué pasa, tío! Venga, tonto. A ver, te has sacado dos X en el maestrero. Escúchame, escúchame. Hacemos un directo tirando 3.500 dreamballs. Pagamos la cuenta, pachas. Esta de 15.000. No me apetece, Mario. ¿Y luego me la quedo yo? No, 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 no. Te la quiero en casa, pero que te la dejo a ti. El full steps, con full steps te referías a tirar... Ocho multis. ¿Me da para el full steps? Sí, sí, sí. Claro. Son 270 dreamballs, el full steps, creo. ¡Nu! ¡Que sea grande otra vez! ¡Me encanta el furbo! Voy a subir el video así. Me encanta el furbo. ¿Cómo se llamaba el que quitaba eso, tío? Me encanta el furbo. Pero puedes parar de darme por culo el juego. Me has crasheado y todo. Bueno, eh. ¡Hay arcoiris! ¡Pero que va muy mal! ¡Está cargando el SSR que hace. Seguro que es que es agradable. Por eso tarda tanto. ¡No me carga! ¡Me va muy mal! Es que yo creo que tienes puesto el modo. ¡Ah, ah! Me he sentado encima de un huevo. ¡Ah! ¿Supersayan go? Me he hecho mucho daño, me he hecho mucho daño. Me he hecho muchísimo daño. ¡Dame dos! ¡No! Ahí está. Hay un fake out. ¡Pero tío! ¡Qué malo! Me acaban de pasar un cos... ¡Subasa! Es que no te vas a ver en Subasa, vos. Que sí, que lo tengo aquí. Un cosplay de Subasa. No, me han pasado... ¡Oh! ¡Hijo de... ¡Oh, Dios! Que le den por culo a Casillas. Tengo un chino. ¡Pero es que es que me he pulido! Ha sentado muy racista, ¿eh? Esto lo vas a tener que poner un pitito. ¡Pi! Estoy diciendo español y lo ponen encima. Continuamos. Os voy a pasar una imagen por... Esto no está un poco... ¡Uf! ¡Ah, vale! Que el mensaje estaba abajo y luego sube y se veía lo de... ¡Aaah! Yo me di cuenta también y digo... ¡Uy! ¡Es solo de mi casa! Este cosplay lo llego viendo yo dos días. Es la nueva asistente de Samsung. Sí, sí, pero el cosplay cuidado, ¿eh? Sí, sí, no, no. Muy logrado, ¿eh? Muy logrado. Sí, sí. La verdad. Me eché mucho daño el bobo. De normal es un polvo en el pantalón, pero luego está el... Cuando te cargas el plus. Sí, dirá, dirá. ¡Me puede salir el señor que mató su madre! ¡Hombre, carga ya, por favor! ¡Uuuh! 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 ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Este no es! ¡Ese es bueno! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! Puede haber fake out, ¿eh? Sí, ocho. No hay fake out, no hay fake out. No hay fake out. No, no, no. ¡Sumasa! ¡No! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No! ¡No! ¿Quién es este? ¡Tomella! ¡Fake out! ¡Eh! ¡Ha petado! ¡Eso es fake out! ¡Eso es fake out! ¡Ha petado! ¡Tiene que... ¡Vaya, no! ¡Mejor, mejor! ¡Ahí también! ¡Tomella! ¡Tienes que darle, capitán! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Vale! ¡En el último me aseguran uno de los featuras, Mario! ¡Sí! ¡Va a ser su oso! ¡Me cago en Dios! ¡Qué mierda de juegos este! ¡Y encima me va mal! ¡Oye! ¡Lo tengo, Mario! ¡Y sin tirar a su banner! ¡Me cago en la puta! ¡No es chiste, Fira! ¡Eh! ¡Este, este, este me hace gracia! ¿Por qué es negro? ¡No! ¡Porque tiene un pelo gracioso! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¿Qué hace? Bueno, aquí tienes que poner otro pie, ¿eh? ¿O pon más 18 en el título? Si pongo más 18 en el título, ¿puedo enseñar el culo? Sí. A ver, estás avisando de que... Luego yo tú te lo va a censurar o te va a banear el canal, pero como poder puedes. A ver, puedes pixelarte el culo, ¿qué haces? ¿Puedo pixelarme el culo? Sí, ¿no? Hay mucho que pixelar, ¿eh? Un pixel muy grande. Claro, con un círculo... ¡Nani! Me encanta que cada vez que vendes se sorprende el señor. ¡Nani! ¿Pero por qué? Se lo estaba haciendo muy bien. ¡Venga ya, hombre! ¡Dame uno! ¿Cuántos regalos me das? Dame, dame, señorita. Oye, 10 de bonificación. Menos mal que me va a salir... Menos mal que me va a salir Micaela la primera. ¿Micael, el Ángel Gabriel? Sí. ¡125! ¡Por el culo! ¿Te va a salir Windy Gear? ¿Pero qué? Tío, pues ganas el Gabriel. ¡Chance! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Este es el este pocho? No. A lo mejor es que la cantidad. No, creo que no. Creo que no. ¡Chance ya! ¡Dame dos! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Uno! ¿Qué me ha salido? Solo me sale en la primera posición, creo, ¿eh? También te digo. ¡Bum! ¿Qué es esto? ¡Luis Napoleón! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Jodete! ¡Ponete dupe! ¡Ponete dupe, Kaze! ¡Napoleón! ¡No sé, qué! Ahora sabemos si era el último. No, no era el último porque el SSR te sale el primero. ¡Kaze! ¡Bobo! 50% de probabilidad De nuevo Y de un nuevo SSR Y es gratis Y hay SSR garantizado La música de este juego me encanta Podría ser perfectamente La que tuviese un Pro El Pro 4 Con esta música Cuando llevas Confetti es un baiteo Vamos a esperar No, pero si quieres SSR gratis Está imbécil Así Vale Claro que tienes Porque tienes un 50% De que sea bueno Claro ¡Recuerdos! De vienda Uno Dame dos No sale Mario ¿Esquipea? ¿Me salió? No Sí, pero si esquipea Si es que te ha salido otro venzo Claro A ver Otro no, por favor Otro no Prefiero un defensa ¿Y serio? Es el primer Es el primer Es el primer Higa del juego Así es, doña Este que tengo yo Hola, Rasen Increíble suerte, ¿qué haces? ¡Dios, Kristiansen! Delantero Me gusta, ya no se va a tomar Me quita el delantero ese Y a Higa me pone el poco este A ver, ¿quién te pone? Mira, un viento de ruleta, ¿qué haces? A este No, no, ponlo tú Como Pon lo que yo te he dicho Bueno, pues Japón me ha follado el culo Es el momento de De ir a Buen nombre Buen nombre del vídeo ¿Qué haces? ¿Puedes ponerlo? No, no ¡Uy, Javi Garido! El título del vídeo es Me gusta el fútbol Es que Me pone esto Y me asusta Porque ve todo rojo Todo rojo Sí, es porque no puedes usarlos Es porque necesitas otros jugadores En el equipo Para poder utilizar las técnicas ¿Pero qué pasa? Que no quiero entrar a las historias Que yo quiero sumonear Que no me importa el juego Puedes filtrar por solo SSR Y así te sale menos Presenta tickets Y no me ha salido nada, tío Soy más de gracia que hay que hacer A ver A ver, tú te ha sacado SSR, ¿sabes? Que me he comido dos genzos, tío Por el caballazo Hay gente que literalmente Se puede ir de este banner Tirando lo mismo que tú Y no sacando ninguno nuevo ¡No es SSR! Increíble En las multis de SSR o más, ¿eh? Igual es porque estoy ¡Campare! ¡Dos! ¡Ay, mierda! ¡Perdón! Fake out ¡Un dragón! Pero, que nos lo ha quitado Voy, 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 voy Que igual ya sé Por qué he estado funcionando mal La animación es La animación de un águila A un dragón pasando el balón ¿Es algo? ¡No! Ese es bueno, ese es bueno Vale, Mario Este, ¿no? Venga, vamos para allá Y yo qué sé Si lo estás compartiendo ¡Sí, estoy compartiendo! ¡Bobo! ¡No! ¡Sí! El de Españita, tío Al de Españita ¿Qué cuesta el primer set? ¡Paña! Aquí te voy a sacar a Kayusias A Kayusias, hombre, bueno Por supuesto A ver, tengo a Genzo Me gustaría no sacar a Kayusias Me jodería bastante La verdad es que sí Me jodería bastante, la verdad Que me ha salido Genzo dos veces El problema es que es el bueno Yo quiero al... ¡Me cago en Dios! ¡Dame al Michael ese recuerdos! ¡Woo! ¡Cámate! El mejor jugador se supone que de España El español rubio ese Es inventado, por así decirlo El español teutón Dame ahí a Kayusias La natureza como tal no es nadie Existe ahí Dame, dame cosas No veo No carga No carga ¡Ahí está! ¿Quién es ese? Yo Aoi Es muy bueno Aoi Aoi A Nosoraki Exactamente En su etapa por el... ¿Cómo se...? Al Bese creo que se llama En su etapa Un equipo de segunda B italiana En su etapa en otro manga Porque no tiene La envergadura que tiene el resto aquí, eh Aquí parece un desnutrido Es que Aoi es un desnutrido ¿Qué hago? Aoi es un chaval que mide Un metro... Un metro sesenta ¡Ojo, el coiris! Sí, solo que no es defensa ¡Oh! ¡Boom! Pero el coiris no me ha dado algo Me suena la natureza ¿Qué natureza? Hay una natureza del Madrid muy buena, azul El arcoiris no me ha dado Sí o sí un SSR ¿Y otro verde? Brasilero ¿El arcoiris? ¿Es verde? Sí Sí ¿Sale como haciendo un intento de chilena? ¿Algo raro? Una volea, sí Vale, ese pone, ese pone Me lo creo Estoy hasta la polla No, me han tismao ¿El fuego arcoiris no era un SSR? No, chubo y que la mamá Pero el arcoiris era verde No, mi fuego era arcoiris No tengo ningún No tengo ningún Ah, vale Ahora Por favor, vende ya Quiero tirar el último multi ¿Cuándo? Bajo arcoiris, ¿ves? ¿Hay un arcoiris? Es una mierda, loco Chubasa ¡Nani! Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bro ¡Dámelo! ¡Ujo! Vulcan 3000 Bueno, no puedo decir lo que está grabando todavía el niño ¡Ja, ja, 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 ja! Bro Vale, el último, Mario Y creo que el siguiente El siguiente es gratis, ¿no? Eh, no Vale, no Este es otro tipo de full step ¿Qué me ha quitado? ¡Dámelo! 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 ¡Aoi! ¡Aoi! ¡Ah, no! Me faltan 25, tío ¡Joder! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ah, no! ¡Me faltan 8 bolas! ¡Pues culo! ¿Dónde hay bolas? Bueno Ha sido divertido, me han danza en el En el Captain Tsubasa Aquí estaría bien montar el Betis Pero no lo voy a hacer Lo llevaría Mario, no tú Bueno, pero lo llevaría Yo estoy en mi... Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El juego de furgo Si queréis más contenido, lo buscáis en otros canales En este, no va a haber Le preguntáis a mi gente Le preguntáis a Mario o vais al canal de Captain Deck Que es un panita muy, pero que muy majo ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Os quiero! ¡Me encanta el furgo! ¡Furgo, mujeres! ¡Tolo! ¡Tolo! Gracias por ver el video.